Hijo Toto testó Habló el hombre, habló el hombre Sí, mujer de tres panochas El ciclo de tres panochas De verdad creen Escúchenme Quiero que sea súper mamá De verdad creen No, no, de verdad creen que Dios nos castilla a los homosexuales Estamos aquí Es obvio Yo digo que sí, güey Yo digo que sí Homofóbica Homofóbica Son dos, Huina y Alex Que obvio que nos íbamos a dar a la verga Vete a putos con la Huina Vete a la marihuana Robertita La marihuana las premia Robertita La marihuana es que onda Si Dios nos castigara por ser Joto No tuviera el coro Los catequistas Mira, yo siempre he dicho Si Dios nos castigara Escucha No estuviera el coro Los catequistas Liturgia Uy, chica Grábame Yo quiero ver Todo Y